¡Suscríbete al canal! Asunto, prevención extrajudicial, yo cuando leí eso me imaginé como cuando uno le debe al banco y que no le pagas y no le pagas y te mandan así de que en 48 horas le vaciamos su casa, que no sé qué, en tanto que el embargo, y así ponen de eso, extrajudicial, así lo ponen, ¿no? Bueno, dije, pues sabrá Dios, a lo mejor ya me van a cobrar algo, pero bueno. Entonces dice, Jorge Carvajal, Felipe Cruz Correa, productora 69, pa' perra yo y o pa' perra yo. Van a haber dicho, no, pues aquí les faltó y si somos perras también, pues porque ya, ya dijeron hay que poner todo lo que se nos ocurra. Bueno, ahí va. Dice. Por medio del presente escrito y tomando en consideración que con anterioridad se le solicitó a los ciudadanos señalados al rubro, se abstuvieran de proferir calumnias o comentarios peyorativos propios de los que pueden dañar la moral, sí que emociones y reputación en contra de nuestro representado Javier Parra Cortés, recomendación y solicitud la cual usted, Jorge Carvajal y Felipe Cruz Correa, en mayúsculas, no tomaron en cuenta. Ya que traves, dice así, eh, ya que traves de los medios electrónicos por los que se conducen en este caso el canal de YouTube productora 69 y pa' perra yo, es que no tienen ni comas ni puntos ni nada, eh, por eso me oyen que voy así, dice, eh, ¿cómo dice? De YouTube productora 69 y pa' perra yo, ustedes han proferido comentarios los cuales han desprestigiado y deshonrado la intachable carrera de nuestro representado Alex Caffey, de lo cual, ¿de lo cual qué? Esta representación cuenta con las pruebas en video, por lo cual solicitamos de la manera más atenta que por los mismos medios se ofrezca una disculpa y se retracte de todo lo que ustedes han proferido, ya que de lo contrario se iniciará una etapa judicial a través de los tribunales correspondientes. Por lo antes expuesto, atentamente recomendamos que se atienda nuestra petición. Atentamente, MND, Víctor Manuel Labastida Cuevas. Ok, eso es, eso es lo que mandaron. Mira, nomás voy a contestar rapidito. En primer lugar, el viernes yo estaba hablando, les platiqué de una anécdota mía, ¿no? Una anécdota que fue real, que fue de un programa piloto que se hizo, yo estando en Miami, y en donde participó ese personaje. Aquí, desde aquí, desde México, porque yo creo que no conoce Miami. Pero bueno, desde aquí, desde México participó. Fue una anécdota mía. Ahora, ¿qué dije de ese personaje? ¿Gorda, mal hecha? ¿Gorda, asquerosa? ¿La cosa esa? Sí, sí, lo dije. Burla hubiera sido que hubiera dicho, la espectacular, la firmes, la guapísima, la talentosa, la, la, la premio Pulitzer. Eso sí hubiera sido burla, y eso sí sería como para los tribunales, no me pasen a fregar. Pero, ¿gorda? ¿Pusista gorda? Señor abogado, mal hecha, pusista mal hecha, póngala en el gym, póngale una pelota de esas que les meten en la panza para que adelgace, para que no trague tanto. Fea, pusista fea, yo qué culpa tengo. Ahora, yo también voy a apagar los platos rotos. Nació fea, y fea se va a morir. Ahora, dice que una carrera intachable, tan intachable como para que la hayan demandado y terminó pidiendo disculpas a Lucía Méndez. Eso es tener una carrera intachable, ay, hello, abogado, andamos muy mal. Intachable cuando se la han trompeado en vivo y a todo color transmitiendo, por lo que ha dicho. Intachable alguien que se dedica a hablar de las personas, pero aparte poniéndole sobrenombres muy ofensivos. Y podemos sacar la lista enorme, eh, y a mí ni me preocupa, eh, a mí pónganme frente al juez y yo se lo digo todo. ¿Eso es intachable? Pues hay que cambiar esa palabra, yo creo, abogado, empezando por eso. Luego, que quiere una disculpa pública. ¿Qué cree? No va a haber disculpa pública. Yo no soy albrecias, albrecias. ¿Eres una persona intachable? No, mi reina, no lo eres. Yo no pido disculpas públicas. Las pediría si sé que la regué. Si sé que fue mi culpa. Y si sé que la otra persona se lo merece. Esta cosa no se merece de mí nada, ¿ok? No hay disculpas públicas. Ahora, dice también el abogado que él tiene las pruebas en video. Sí, está bien. Obviamente ahí están los videos, los pueden descargar las veces que quieran. Nada más, abogado, dígale a su cliente, ajá, dígale a su cliente que una cosa es tener el video y otra, pasarlo por los peritos correspondientes para presentárselo al juez. Y el pasarlo por un perito lleva un costo. Y ese costo es aproximadamente de 40 mil pesos. Que cuando usted le diga a su cliente que tiene que pagar 40 mil pesos para que pase por el perito, ahí se fue la demanda. Ahí acabó la demanda. Así que, no, 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 ni me preocupa, ¿eh? Ahora, preocúpese usted, abogado, porque justamente hace pocos días, su representado Alex Caffey, en su porquería de programa ese que no tiene seguidores, en ese programa, sí, en ese mismo. Él dijo que había perdido la demanda contra Lucía Méndez porque sus abogados no eran tan buenos como los de Lucía, porque los de Lucía se cobraban caro, que por eso perdió. Eso lo dijo él. Yo no sé si usted sea el mismo abogado o sea otro. Pero imagínese, ya para que ande hablando de los abogados que tuvo, que bien o mal hicieron la chamba, que capaz que hasta fue de gratis. Así que tenga cuidado, abogado. Y por último, lo único que puedo decir, a mí no me manden cartitas tratando de meterme miedo, a mí no me asustan. Qué pena, pero a mí no me asusta nadie. No sé por qué, no sé si sea bueno, si sea malo, no sé, no me asustan. A mí mándenme ya un documento y que ya esté legal, que me mande solicitar el juez o que me mande solicitar quien sea la autoridad correspondiente. A mí mándenme eso, a mí no me manden cartitas. Y sí le digo, abogado, que mis abogados desde el viernes sí saben que viene eso en camino, supuestamente. Están esperando a que llegue. Y le voy a aclarar otra cosa a usted y a su cliente. Si es que demandan, que lo dudo mucho, si es que demandan, tienen que ponerse bien las pilas para ganar. Porque si pierden, yo contrademando. Y yo no soy Lucia Méndez que perdono, ¿eh? Yo lo que pida me lo van a dar. Así esté muriéndose de hambre la otra como está el día de hoy. Así que a mí no me espantan. Y nada más sí que sepan que yo no me dejo. Me cueste lo que me cueste, ¿ok? Si tengo que gastar y tengo que trabajar al triple, voy a trabajar al triple. Pero gusto no les voy a dar. Así que les quede bien clarito. Y nada más, para terminar ya, para que le quede clarito, eso que dice la cosa esta gerionda de nosotros, que somos unas muertas de hambre. ¿Eso no es daño moral? ¿No es equis? Bueno, para mí no, porque si ponemos a ver lo que es muerta de hambre y ponemos nuestros citados de cuenta, ya hubo una perdedora. Gracias, abogado. Bye, bye. Espero la demanda. ¿Papá, perla? Ahora tú ya no eres maléfica, ya eres Teresa. Ay, de veras maléfica. Y para que se les quite, ahí les va una maldición. Ay. Gorda. Ay, pásame mi calavera, por favor. Es que estás por ahí, porque si no, no me hace efecto. A ver, sí, miren. Con esta, ya que ya está preparada. Gorda. Gorda. Te colgarán los cachetes. Ladrarás como perra. Usarás pañal pronto. A lo mejor ya usa. Y nunca serás millonaria como lo has soñado. Maldición. Confirmada. Hasta el Roque se espantó. Ha de haber pensado que fue para él. No, mi amor, para ti. De veras, dígate que ya voy a hacer mejor este negocio. Ya me veo como la bruja Zulema. Pero a mí le den ideas, porque al ratito así ya puso su consultorio holístico. Ay, ya, y acabo de comprar ajos, fíjate. Sí, Filip, de veras. Y bien grandes, porque les dije que lo quiero del grande, porque ese es el que se trabaja mejor. Y listón negro. Oigan, ya nos vamos. Muchas gracias. Les mandamos muchos besitos. Cuídense mucho. No anden, este, arriesgándose a andar en la calle como si nada. No hagan caso a eso. No, 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 no ¡Gracias!